¿Qué tal personitas? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper pero súper bien, personas geniales, personas guapas, hermosas, sensualonas Y pues nada, que mejor regresa de que no he subido videos, que con la temporada 17 de Clash Royale Vamos a hacer el respectivo análisis, no sé si está alto el volumen, listo Vamos a hacer el respectivo análisis de esta temporada 17, así que no va a ser muy largo, tranquilidad Sin antes viendo los cambios de balance que deben de aparecer por algún lugar de la pantalla Por ejemplo tenemos a los respectivos bárbaros que solo se hizo un cambio, ahí podemos ver que su velocidad de muy veloz bajó a solo veloz Y también su velocidad de golpe, si es que no estoy mal, velocidad de ataque, perfecto, nada mal ¿Qué más se tiene? Los puntos de vida han subido y su daño pues también ha subido, nada mal Sería como que un buff, yo diría que es un buff, pero ahí dice reward, o sea como que si es un pequeño cambio, no es tan notorio Por otra parte tenemos al cementerio, ese guapo cementerio que esta vez también recibió como que un pequeño cambio Que es su rango, su radio mínimo de aparición, pues ya no es de 3, es de 3.5, un poquito más Estaban empezando a jugar con cementerio pues lo van a jugar más ¿Y a qué? ¿Y a qué? Por otra parte también tenemos al hermoso y sensualón P.E.K.K.A. Que en esta ocasión recibe un buff, que dice su velocidad de ataque ya no es de 1.8, va a ser de 1.7 segundos Va a ser un poco más veloz, si se nota ese ataque, la verdad ya me he enfrentado con personas que pues se nota su ataque No, se nota, se nota Por otra parte también tenemos a... no recuerdo cuál es el nombre de esta carta, donde salen los esqueletitos Chosa de esqueletos, no lo sé, pero bueno, esta cosa de donde salen los esqueletos Pues recibe más puntos de vida, no ha habido muchas personas que están jugando Va a ser un poquito más molesto, espero no sea tan molesto al tal extremo de que dé dos golpes el globo bombástico Porque que hecho pedazos Y pues nada, finalmente vamos a tener los nerfeos Y los nerfeos van a ser para cartas eléctricas Como es el caso del mago eléctrico Que en esta ocasión pues dice que recibe un daño O sea, con respecto al daño dice 96.2 menos 93.2 No sé a qué se refiere con daño, quizás cuando cae en un inicio De dos golpes podría ser eso Podría ser, yo pienso que sí Y pues finalmente tenemos a nuestro chispitas Que en esta ocasión el primer golpe ya no se va a demorar 0.5 O sea, la mitad de un segundo Esta vez se va a demorar un segundo Si se nota, la verdad, he jugado con chispitas Tengo un mazo de chispitas Y pues si se nota su primer ataque, su lentitud Y pues nada, eso es con respecto a los cambios de balance De esta Season 17 Ya pronto vendrán mazos Que los subiré Deduzco que el chispitas pues no se va a utilizar tanto Veamos qué sucede, veamos lo que pasa Y pues en este momento vamos a ver el video de esta Season 17 Listo, ya estamos justamente aquí A ver, vamos a verlo Dice, primero veamos el nombre Tesoros del Antiguo Rey Muy interesante, por aquí debe aparecer la imagen La nueva imagen de esta temporada Por ahí, por ahí debe de estar el Rey Ahí con mucho oro Y vamos a ver, dice Adéntrate en la tumba real Ok, ok, el Antiguo Rey Se supone que era este Rey Fantasma Era un Rey Antiguo Temporada 17 Tesoros del Antiguo Rey Lucha en la Nueva Arena Esta es la Nueva Arena Se ve bien chula, bien bonita Me gusta Podrían haberle puesto un poquito mejor Que resalte más el oro Porque prácticamente parecen moneditas Que no son de oro ¿Qué más se tiene? Juega con el Fantasma Recordemos que este Fantasma Va a estar potenciado A la Torre de tu Rey O sea, si estás a nivel 12 Pues a nivel 12 Nivel 11, nivel 11 Nivel 13, nivel 13 ¿Qué más se tiene? Tenemos las nuevas reacciones Esta vez del Mega Caballero No sé por qué no pusieron del Fantasma Pero bueno Pusieron del Mega Caballero Esta de aquí es una reacción Que se la va a ganar en un evento Esta que vemos aquí saltando Deduzco que va a tocar comprarla Esperamos que sea con oro Y pues, ¿qué más se tiene? Hay otra reacción Ahí están las nuevas torres Se ven bien chulas, ¿no? Solo analicemos esas torres transparentes Las primeras torres transparentes Se ven bien lindas Bien chulas Bien geniales A mí me gusta, ¿eh? Una de las torres que más me gusta Y la verdad Sí se ve bien genial ¿Qué más se tiene? Ahí está Esta es la nueva reacción Cuando compras el Pad Royal Pues aparece Ya la hemos de ver ahí momentáneamente ¿Qué más se tiene? Ahí están las torres Se ven bien lindas Y pues, nada Prácticamente eso sería todo Tres reacciones Nuevas torres Sí, prácticamente eso es todo Ahora regresemos al juego Perfecto Ya se está de regreso Y pues podemos ver Aquí está la nueva arena Ahí está De fondo Todo de oro Todo con sus joyitas Con sus gemas No, no son joyas Con sus gemas Tenemos aquí La respectiva temporada 17 Tesoros del Antiguo Rey Ahí se ve bien chulo Bien lindo ese fondo Igualmente deduzco que ha de estar De fondo de mi video Y pues, nada Aquí podemos ver Uno de los Una de las reacciones Está justamente ahí moviéndose Ah, bonito, bonito Se ve chévere Me gusta la verdad Y la otra reacción Que la pueden ganar Todo el mundo Sin necesidad de Pad Royal Pues ya mismo sale Está justamente aquí Va en dos días Once horas En confusión Esta no es Aquí está Ahí está Se ve bonita Me gusta Es como que cuando ganas Toma tu like bro Te gané O en el caso de que pierda Pues bien hecho bro Yo que sé Pero se necesita Once victorias Espero lo consigan Es para la ganen Va a aparecer exactamente En tres días Once horas Y pues nada Quizás podrá subir un video No sé de qué se trata El encuentro Con mis respectivos consejos Para que la ganen En el caso de que no haya El Pad Royal Y pues prácticamente Es eso Aquí se consigue La torre Ahí está El aspecto Ya lo vieron Como es El campo de juego También No voy a hacer Muy largo el video Y pues prácticamente Eso es todo Acerca de la temporada Once Los nerfeos Pues están Ahí normales Los bufeos Igual No son como que Unos cambios Tan notorios Son detalles mínimos Que hay que tener cuidado Me gusta mucho La Más las torres Que la nueva arena Porque se ven bien chidas Las torres Y prácticamente eso No sé a ustedes Que les guste más De esta nueva season Me gustaría saberlo Podrían comentar O si no pues Solo poner like O quizás suscribirse Yo que sé Pero bueno Sin nada más que decir Nos veríamos Hasta la próxima